Y esta es la historia de Pepito el toro Lo llamaban Pepito el toro, el terror de aquellos tiempos Y un hombre no confió un juramento y un tiro lo mató Y como pasa que en esta vida siempre se llega el momento El amor llegó a su pensamiento y una mujer lo venció ¿A quién? ¿A quién no vence el amor? Fue de la vida el era un maldito que no sabía del dolor Fue de cúpido llegó una flecha y le atravesó el corazón Oye mira que de cúpido llegó una flecha Le atravesó el corazón a Pepito el toro ya lo venció el amor Que no, que no, que no, que no, 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 no lo dejen solo Que es un tipo guapé con ese pepe Pepe Toro ya lo venciera Y dicen, dicen que por el año 20 No se sabía del dolor caoco Pepe Toro ya lo venciera Pepe Toro ya lo venciera Pa' que baile guaguaco, chabroso Pepe Toro ya lo venciera Ven, 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 báilalo ahora Ven y baila guaguaco, pepito Pepe Toro ya lo venciera Y dicen, dicen que por el año 20 No se sabía del dolor caoco Pepe Toro ya lo venciera Oye, mira que de cupido llegó una flecha Que atravesó el corazón, pepito Pepe Toro ya lo venciera Amor, dice, dice pa' allá Ten cuidado, pepito Guau, tío Gracias por ver el video.